Sí, la verdad un año quizás diferente también, una pretemporada muy larga en el seleccionado con objetivos que estaban fijos, con competencia por suerte, alguna de nivel internacional también, y fue un proceso largo pero lindo, que se disfrutó mucho, con concentraciones, con mucho juego, que fue nuevo para nosotras, encontrarnos cada un mes y medio y jugar, jugar, jugar entre nosotras, estuvo bueno, creo que estamos creciendo, lo estamos haciendo de a poquito, pero va funcionando. ¿Sentís que es un año, seguramente haya mejores por Beani, porque es un año especial para el rugby femenino este, que se han dado cosas muy importantes? Todos los años tienen lo suyo, el femenino es un deporte que está creciendo, el rugby jugado por mujeres viene evolucionando, se pueden ver en las bases, en los números que registra cada unión, así que creo que el proceso está. Este año fue especial porque teníamos, bueno, una clasificación a un panamericano, tuvimos un torneo, como te digo, de característica internacional, que eso siempre hace la diferencia, un sudamericano raro, extraño a mitad de año, cuando suelen ser generalmente a fin de año, pero bueno, el calendario competitivo estuvo bueno, y creo que a nivel rugbystico se han visto cosas lindas dentro de la cancha, hemos crecido físicamente, hemos crecido desde el juego, así que contentas, contentas por eso. En comparación con otros países de la región, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten competitivamente? Bueno, por ahí Colombia, Brasil, que siempre han tenido un desarrollo especial, pero ¿ustedes cómo se notan? Bueno, con Brasil, yo cuando las vi en el sudamericano, las noté, las noté muy bien, Brasil viene de competir en el nivel del, o sea, circuito mundial, entonces eso le ha dado otro desarrollo y otros aires, otros vientos han crecido, han crecido en el juego mucho, tienen nuevas incorporaciones, y eso está bueno también, pero tienen ese rosa internacional que le ha hecho crecer mucho. Y Colombia viene trabajando bien, viene haciendo un buen laburo hace tiempo. Bueno, Colombia y Argentina estuvimos el año anterior y este rozándonos mucho con un nivel muy similar, este año hemos tenido dos victorias y unas derrotas con ellas, pero bueno, siempre suma, siempre suma, o dos derrotas, no me acuerdo bien, pero parecidas, o sea, muy iguales. Creo que nuestro juego ha evolucionado en relación al de ellas, y es el que nos ha dado esas victorias. Siempre es un equipo muy duro, o sea, impone mucho desde el contacto físico, eso hace que en los últimos minutos ya no tengas con qué pensar. Es más, los resultados o los partidos que nos han ganado han sido así en los últimos minutos, con alguna diferencia mínima. Pero bueno, creo que somos hoy los tres países, digamos, más desarrollados. Chile, que hizo un excelente torneo en junio, que por ahí no se lo vio tanto en estos Bóezur, y bueno, y Paraguay, que viene haciendo un laburo espectacular, con muchos argentinos en sus planteles, y eso quiere decir que están apostando al desarrollo, se han llevado mucha gente que sabe mucho de rugby. Hemos jugado mucho con Paraguay este año, hemos tenido muchas guías y vueltas, eso estuvo bueno, y ellas supieron aprovechar eso en ese último partido en ASU 2022. ¿Cómo, imaginas, eventualmente un salto del 15, digo, en todas las disciplinas, o en todas las subuniones, o en cada manera, digo, que el 7 le deje al lado del 15, ¿lo ves factible, no tanto? ¿Qué puedes decir? Yo creo que sí, me parece que son las uniones las que se tienen que comprometer. Bueno, Buenos Aires y Tucumán en su momento han trabajado el 12, Buenos Aires lo sigue haciendo, entiendo que por la cantidad de chicas que tienen. Córdoba lo hizo este año, jugamos ten en algún momento antes de la pandemia, este año se largó el primer torneo de 12, creo que es necesario, más allá de que si se podría o no, me parece que es necesario, es lo que nos va a terminar de impulsar. El 7 es hermoso, pero es muy selectivo también, entonces creo que el 15 es la modalidad para hacer que realmente crezcan, y que crezca el deporte y que crezcan las bases, porque como todos sabemos hay lugar para muchas más jugadoras, mucho más biotipos de jugadoras, y eso hace que, bueno, que se abra más a muchas más chicas. Así que, no sé si 15, porque también hay una cuestión de seguridad, la realidad es que los espacios desaparecen, y bueno, y para crearlos hay que golpearse un poquito más, entonces todo un proceso, tampoco es fácil, es otra dinámica, es otra táctica, entonces también venimos de un sistema de juego donde hay que mover mucho la pelota en espacios abiertos, y de repente ahora hay que construir un poquito más, entonces eso también cambia, y como hablaba de la seguridad, sobre todo en los scrum y demás, eso creo que lo vamos a tener que ir, no lo tenemos incorporado, porque el scrum de Sedan es muy corto, pero me parece que eso va a haber que ir incorporando, no lo voy a poco, y tratar de desarrollar así el 15, por eso decía, quizás con modalidades como el 12, como el 10, pero ir abriendo ese abanico para el futuro 15. Ustedes en Corda por universitarios son prácticamente una dinastía, porque bueno, tienen muchos campeonatos, han sido también muy importantes para que el reggae femenino crezca, ¿cuánto pensás que sigue, que falta para que, no sé, otros clubes puedan aportar la disciplina femenina de la Unión Cordobesa, que por ahí, bueno, el Churupur en Río Cuarto no lo tiene, ¿cuánto falta? No sabría hablar de tiempos, yo te puedo contar la experiencia nuestra, nosotras venimos trabajando hace muchos años, o sea, tuvimos un 2022 espectacular, con el primer torneo de 12 ganado, con el Nacional de Clubes ganado, el año pasado el final de la Copa Córdoba, o sea, venimos acumulando por primera vez muchos triunfos, pero creo que es un proceso de años, yo hace 7 años que estoy en el club, soy de las que llegaba a los entrenamientos y éramos 5, no llegábamos a juntar el número el fin de semana, nos presentábamos a dos partidos, al último no podíamos presentarnos porque no teníamos más chicas, no sé cuánto, sí sé que se tienen que involucrar muchas más personas, muchas más mujeres, pero no porque sea feminista, sino porque le aporta otro punto de vista, quizás los hombres están muy viciados por un sistema de hace años, entonces no pueden ver un poquito más allá, entonces ese creo que es el aporte que le puede dar, sobre todo chicas que han dejado de jugar o de estar adentro de la cancha y pasar a otros roles fuera de la cancha, hasta que no haya más movimiento de ese, capaz que sigamos complicados en el desarrollo, pero es lento, pero se está dando, como te digo, a nosotros nos llevó 7 años, pero se pudo. ¿Y desde la Unión Argentina cómo se ven representadas ustedes? Y desde la Unión Argentina se sigue trabajando el 7, la verdad que hay cuestiones que yo desconozco, entiendo que la seguridad, no podemos ir a jugar un 15 sin tener bases, porque no puedo ir a jugar un 15 y no disputar una scram, una competencia, entonces desde ahí yo creo que desde la seguridad y desde que no se empiece a jugar en clubes y en seleccionados provinciales, la Unión Argentina no puede presentar un seleccionado de 15, o sea, eso es mi punto de vista, creo que tenemos que ir evolucionando, de a poquito. Y por otro lado, se viene laburando muchísimo con el sistema y con el equipo de 7, tuvimos la incorporación de Leo, que sumó muchísimo en relación al conocimiento que tiene él y su experiencia en el 7, la lectura que tiene cada jugador y la posibilidad quizás de modificar puestos, lugares o momentos en los que uno entra a la cancha, eso estuvo buenísimo, el equipo de laburo trabaja bien, tenemos una preparadora física que continuamente nos está mandando, mirando videos, corrigiendo, nuestra kinesióloga que está preguntando cómo estamos, entrenadores que realmente están, o sea, saben de sus jugadoras, así que creo que el laburo es bueno, cosas para mejorar ahí siempre, pero como en todo proceso, pero bueno, creo que a poco vamos instaurando o buscando esta, haciendo real esta identidad de la que tanto hablamos nosotras. Están las últimas, primero, bueno, como parte integrante y conociendo bien de adentro, ¿qué opinión te merece el 7 de los chicos? Porque, bueno, Marcos es el mejor del mundo, un cordobés como Gastón Rebol, que es prácticamente referente, ¿cómo lo describirías a todo lo que se hizo, bueno, lo que se trabajó con Santiago, que hizo un trabajo fantástico, ¿no? Bueno, yo creo que en otra escala, ¿no? Pero como el femenino, los chicos han trabajado muchísimos, muchísimos años, o sea, vienen, realmente están teniendo un desempeño espectacular en el circuito, pero eso implicó muchos años de laburo, y muchos años de quedarse octavos, y muchos años para poder estar hoy en la mitad de la tabla para arriba, o haber ganado esa etapa. También tuvieron que pasar muchos jugadores, para que se pueda dar esto, hoy tenemos, bueno, un moneta que, la verdad, tengo el placer de conocerlo personalmente, y es muy buena persona, él y otros jugadores más, Gastón también, te cuento que me sorprendió mucho, o tuvimos la posibilidad ahora de viajar juntos, no estaba todo el plantel del seleccionario del circuito, pero había tres o cuatro de los chicos, y nosotras miramos y tratamos de copiar lo que hacen, o ver cómo hacen, y cómo se mueven, esos que realmente están en otros niveles de competencia, son muy profesionales en lo que hacen, entonces creo que eso también tiene que ver con el resultado, el resultado que están teniendo, así que la verdad que es muy bueno de los chicos, verlos jugar en vivo es impactante, la dinámica con la que juegan, es increíble. Totalmente, lo imaginamos. Lo último, bueno, los representa un yagorete, y ustedes son las yagoretes, ¿cómo nace un poco el mote, el nombre, hubo consenso entre todas, fue una idea, la verdad que fueron, te digo que fue mucho tiempo, fueron años, nosotros sabíamos que necesitábamos un nombre, una identidad, y se buscaron muchas cosas, intentaron buscar, no sé, la flor nacional, ya había salido el equipo de Seibos en ese momento, fue justo ahí, algún otro felino que nos identificara, estaban las leones ahí, los modien, y la verdad que, exactamente, exactamente, bueno, los seleccionados tienen esa, esa referencia, digamos, de animales, y creo que estábamos mirando mucho para afuera, y tuvimos que bajar la vista nada más, porque lo teníamos dibujado acá, era mucho más fácil, así que decidimos, en realidad, nosotras tuvimos la posibilidad de, de, de opinar, obviamente no elegimos el nombre, pero tuvimos la, la posibilidad de opinar, y cuando nos hacen la propuesta de Yaguarete, fue, sí, si queremos, porque está, está buenísimo, fue en Tucumán, en una de las concentraciones del año pasado, tuvimos una reunión por Zoom, con dirigentes de la unión, y ahí nos propusieron el nombre, nos, nos proyectaron ese Yaguarete, y ya fue como, sí, sí, si no hay otro, está, está buenísimo. Seguro.